Es posible que haya sentido que su confianza ha disminuido porque es incapaz de mantener una erección. ¿Alguna vez se ha sentido decepcionado en la cama? Es posible que haya oído al menos una vez que beber leche puede ayudarle a mejorar su salud sexual. La doctora Bárbara O'Neill explica que aunque la leche es rica en calcio y proteínas, es posible que su cuerpo no absorba el calcio después de beber un vaso. Esto plantea una cuestión muy importante. ¿La leche es buena para usted? Examinaremos esta cuestión de forma objetiva y científica, para comprender el papel que desempeñan los productos lácteos en el aumento de la testosterona. Esta hormona es crucial para el bienestar sexual de los hombres. Voy a compartir contigo una solución natural y sencilla que curará tu trastorno eréctil en un solo vaso. Un vaso bastará. La disfunción eréctil puede tener un impacto negativo en sus relaciones. La vergüenza, la desesperación y la soledad pueden afectar a tus emociones y a tu confianza. ¿Quiere conocer el secreto para recuperar la confianza y la buena salud? Vea este vídeo para conocer la bebida milagrosa, su capacidad para cambiar su vida y por qué se considera un milagro. Mira el vídeo completo para aprender información valiosa sobre cómo recuperar la salud y la alegría en tu vida. Leche es un alimento que solemos asociar con el crecimiento de los niños y la salud de los huesos. También puede tener un efecto positivo sobre el trastorno eréctil en los hombres. Quizá le sorprenda saber que la leche tiene muchos otros beneficios. La vitamina D y el calcio son nutrientes esenciales que contiene la leche y son importantes para su salud general y su rendimiento sexual. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud descubrió que alrededor del 40% de los estadounidenses mayores de 50 años tienen una deficiencia de vitamina D. La vitamina D desempeña un papel importante en la producción de testosterona y la circulación de la sangre. El deseo sexual disminuye cuando bajan los niveles de testosterona, lo que provoca trastornos eréctiles. La vitamina D se encuentra en la leche. Un vaso contiene 124 unidades internacionales de vitamina D. El calcio es otro componente importante de la leche. Un vaso de leche, aproximadamente 236 ml, contiene 236 ml de calcio. Esto equivale al 20% de las necesidades diarias de calcio de los adultos mayores. El calcio es importante para la contracción y relajación de los músculos, sobre todo los lisos, cuando se produce la erección. El calcio contribuye a que los vasos sanguíneos se dilaten correctamente, mejorando el flujo sanguíneo. Este proceso puede ralentizarse o incluso dificultarse si existe una carencia de calcio. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard descubrió que los hombres con carencia de vitamina D tienen un 32% más de riesgo de desarrollar disfunción eréctil. La vitamina D es importante no sólo para la producción de testosterona, sino también para mantener la salud sexual. La falta de vitamina puede provocar entumecimiento y sensación de hormigueo en la región genital, así como en las extremidades. Esto puede afectar seriamente a la calidad de vida. La cúrcuma no sólo es buena para la circulación, sino que también tiene propiedades antiinflamatorias, ayudan a mejorar la salud en general. La cúrcuma no sólo es buena para la circulación, sino que también tiene propiedades antiinflamatorias, ayudan a mejorar la salud en general. Notarás los beneficios de añadir cúrcuma a tu dieta. ¡Espera! ¡No te vayas! La leche no es el único alimento que puede tratar el trastorno eréctil. ¿Has probado estas bebidas? No te arrepentirás si ves este vídeo tres minutos más. 2. Zumo de piña El zumo de piña tiene muchos beneficios para la salud. Es especialmente eficaz para tratar los problemas de erección. La bromelina es una enzima que se encuentra en el zumo de piña. Esta enzima diluye la sangre y mejora la circulación. Es importante mejorar la circulación sanguínea, porque el pene requiere un suministro suficiente de sangre para poder erectarse. Es importante saber que el 70% de los hombres que sufren problemas de erección tienen problemas de circulación sanguínea. El zumo de piña también es una buena fuente de vitaminas y minerales. Cada 100 ml contiene unos 47 mg de vitamina C. Esto supone el 52% de la ingesta diaria recomendada. La vitamina C es esencial para la producción de testosterona, necesaria para el bienestar sexual masculino. El zumo de piña también es rico en vitamina B, que se ha relacionado con un aumento de la energía y la resistencia. Esto ayuda a mejorar la salud en general. El zumo de piña puede reducir la ansiedad y el estrés. Este zumo contiene antioxidantes y nutrientes que pueden reducir el estrés, la ansiedad y los problemas de erección. El rendimiento sexual de los hombres se ve afectado por su salud cardiovascular. El zumo de piña es antiinflamatorio y aumenta la circulación sanguínea. Esto reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una dieta variada y rica también puede mejorar la función sexual. El zumo de piña, con su alto valor nutritivo, debería incluirse en una dieta sana para mejorar la salud sexual. Recomiendo añadir zumo de piña a la dieta a diario y combinarlo con un estilo de vida más saludable para maximizar sus beneficios. 3. Zumo de remolacha. En segundo lugar, me gustaría compartir el zumo de remolacha. Aunque a menudo se pasa por alto, esta raíz tiene muchos beneficios para la salud sexual. Es importante saber que la remolacha tiene un alto contenido en nitratos. Estos compuestos se metabolizan en nuestro cuerpo en dióxido nítrico, un vasodilatador que abre los vasos sanguíneos. El flujo sanguíneo a los genitales mejora cuando los vasos sanguíneos se dilatan. Los datos también muestran que el consumo de remolacha puede reducir la presión arterial hasta 10.000 epobirajerejos. Esto podría suponer un cambio significativo para la salud cardiovascular. La salud del corazón es crucial para el funcionamiento eréctil. El consumo regular de zumo de remolacha puede mejorar la salud cardiovascular. Si quiere sacar el máximo partido de la remolacha, consuma entre 200 y 250 límites al día. El zumo de remolacha también contiene magnesio y vitamina C, nutrientes que reducen la ansiedad y el estrés, factores que pueden contribuir al mal funcionamiento eréctil. La remolacha ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol puede tener un efecto negativo en la función sexual. La remolacha contiene betalaínas. Este tipo de antioxidante protege las células contra el daño oxidativo y ayuda a desintoxicar el organismo. También protege la salud celular. También se sabe que el zumo de remolacha aumenta la energía y la resistencia. En un estudio publicado en Sports Medicine, se descubrió que beber zumo de remolacha antes de hacer ejercicio podía mejorar el rendimiento físico. Esto no solo es bueno para su salud en general, sino que también puede ayudar a mejorar su salud sexual. Este zumo es rico en dos compuestos. Resveratrol, un potente antioxidante, y flavonoides. Ambos están presentes en altas concentraciones en las uvas rojas. Empecemos por el resveratrol. Este potente antioxidante actúa directamente sobre los vasos sanguíneos. Este compuesto puede dilatar las arterias y aumentar la circulación sanguínea. Los vasos sanguíneos se dilatan y permiten que llegue más sangre al pene. Esto es esencial para una erección firme y duradera. Este beneficio no se limita al resveratrol. Los flavonoides, también presentes en el zumo de vino tinto, desempeñan un papel similar. Estos antioxidantes reducen la inflamación y previenen la acumulación de placa, protegiendo el revestimiento de los vasos sanguíneos llamado endotelio. El resveratrol, combinado con los flavonoides, ayuda a prevenir los problemas cardíacos, que son la causa principal de la disfunción eréctil. El consumo de zumo de uva roja aumenta la producción de oxígeno nítrico. La molécula óxido nítrico es crucial en la erección, ya que relaja los músculos lisos y permite que la sangre fluya libremente. Las uvas rojas aumentan los niveles de óxido nítrico y ayudan así a conseguir una erección más fuerte y duradera. El zumo de uvas rojas no sólo tiene efectos físicos, sino también psicológicos. Un mejor estado de ánimo favorece la función sexual y se reducen los problemas relacionados con el estrés, como la disfunción eréctil. Para maximizar los beneficios de las uvas rojas, recomiendo beber entre 150-200 milélectros al día. 5. Zumo de sandía La citrulina se encuentra en esta fruta. Es un compuesto que, cuando se consume, se transforma en arginina. Este aminoácido esencial desempeña un papel clave en la producción de dióxido nítrico en el organismo. ¿Por qué es importante saberlo? El óxido nítrico ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y a relajar los vasos sanguíneos. La citrulina se encuentra en aproximadamente 500 miligramos por cada 8 onzas de zumo de sandía. La citrulina aumenta la producción de oxígeno nítrico, que a su vez relaja los músculos lisos. El resultado es una mejor circulación sanguínea. Pero quiero ser claro. No basta con tomar zumo de sandía de vez en cuando. Debes incluirlo en tu dieta regularmente para maximizar sus beneficios. Debería consumir 500 o 1000 miligramos de citrulina en uno o dos tomas diarias, si ha tenido problemas de disfunción eréctil. Esto podría mejorar su circulación sanguínea y su salud sexual con el tiempo. Puede combatir la disfunción eréctil con un solo vaso de vino al día. Bárbara O'Neill nos ha proporcionado una valiosa información en este vídeo. Le agradecemos su generosidad. Dinos lo que piensas en los comentarios si te interesa la disfunción eréctil y quieres saber más sobre sus efectos en tu cuerpo. Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides suscribirte a este canal, darle a me gusta al vídeo y compartirlo con los miembros de tu familia para que todos podamos estar sanos. Juntos creemos un mundo más feliz y saludable. Te deseamos felicidad y salud. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!